¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a Cuarto Poder. Hoy Sol Carreño no podrá estar con nosotros, pues se encuentra de viaje. Y vamos a comenzar esta edición de Cuarto Poder rindiendo homenaje a uno de los grandes ídolos populares. Uno se pone a pensar y parece que nuestros grandes ídolos solo comienzan a ser reconocidos, o gran parte de ellos solo comienzan a ser reconocidos a la hora de su muerte. Recién uno descubre la verdadera dimensión de personalidades como Arturo el Sambo Cabero cuando fallecen. Y esto fue lo que ocurrió el viernes al mediodía luego de una penosa espera. El recuerdo es de Augusto Thornec. Unida la sierra, unida la selva contigo. Reunidos tierra y hombre, un solo latido silencioso, el sincopado ritmo de un corazón que duele, la voz apagada por el injusto soplo del tiempo. Así es como lo hubiese querido don Arturo Sambo Cabero, cargado por sus hermanos de la primera cuadrilla del Señor de los Milagros, cubierto por una banderola de Alianza Lima y salpicado por los fideos de Normita, para que recuerde aquellas lejanas bendiciones que le hiciera la heredera de la legendaria Valentina. La jarana lo acompañó durante todo ese tránsito sagrado a la otra vida. Las banderas acariciaban el viento a media asta, la música inagotable de su alegría retumbaba en la memoria de un país en duelo. Y así terminó el día en que el Perú se quedó en silencio. Arturo Sambo Cabero murió luego de varias semanas de agonías propias del sobrepeso, de una cirrosis intensificada por el descuido y finalmente por una infección generalizada. Esta foto del chino Domínguez es la última que le fue tomada. Aquí el Sambo en su cama, en el hospital Rebagliati. El cuerpo del Sambo Cabero fue velado por orden del presidente Alan García en el Museo de la Nación. Miles de admiradores acudieron para saludar a este gigante de la música peruana. Cariño bonito, ¿por dónde andará? Siento que vienen tus pies chiquititos. Cariño bonito, ¿cuándo volverás? ¡Eso, jambito! ¡Te queremos! ¡Algún día nos veremos! ¡Y que Dios te lleve en tu gloria! ¡Y arriba, Perú, carajo! ¡Viva! ¡Y que vendrá, Perú, carajo! ¡Y que rato! ¡Tú te resides en tu camino, por mi rato! ¡Y ahora conmigo si no la vieras! No te veremos, pero te sentimos así Y te llevamos siempre en el corazón Todo el Perú Fuerte las palmas para él Y se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del riff De la U de la unión Yo me llamo Perú Huesbo, raza peruana Con la sangre y el alma Vino los colores de mi pabellón El presidente Alan García Acudió a ser una guardia de honor Para rendirle homenaje a su amigo De toda la vida Con mucho cariño Para toda la familia peruana Ayer a las doce y media de la tarde El maestro Rubén Blades También se hizo presente en el velorio Del Sambo Cabero Lo que el señor significa Son personas irreemplazables Como músico y como quiera que He coincidido en este momento Estar aquí cuando Este señor va hacia otra esfera Porque él sigue vivo Es mi forma de ver las cosas Él sigue vivo Su trabajo sigue vivo A mí me corresponde entonces También solidarizarme con eso Él representa No solamente a Perú Él representa a la música Y al sentido nacional Que tiene una proyección humana Que trasciende frontera Así que lo que él hace Lo podríamos seguir escuchando Y se podrá ir adaptando A corrientes musicales De otros lugares Y seguirá siempre teniendo El mismo nivel de frescura Hoy por la mañana El féretro fue trasladado Por los hermanos De la primera cuadrilla Del señor de los milagros A la que pertenecía El Sambo Cabero Hasta la iglesia De las nazarenas Peleamos Perú En mi rata peruana Con la sal de la Con todos los colores De mi padre de Dios Allí se llevó a cabo Una conmovedora misa De cuerpo presente Ante familia Y amigos Afuera Cientos de personas Seguían la ceremonia Una vida cargada De piedad Como desa confianza Permanente a Dios Hermano Arturo Hoy le cantas Ya a Dios Y sigues cantando A tu patria Ahora ya no caminas Los lugares De la tierra Sino desde el cielo Nos acompañas Con tu testimonio Con tu amor A la patria El traslado El traslado A Palacio de Gobierno Fue en esta carroza Al lado Del cortejo Fúnebre Cada vez Más gente Se unía Al lamento En Palacio de Gobierno El presidente Esperaba Para rendirle homenaje A un viejo amigo Amor por la patria Aquí nos quedamos Quienes te escuchamos Recordándote en tu voz Que nos ha de acompañar Por siempre Y en nombre De todos los peruanos De los que te conocieron De los que te escucharon De los que te oyeron Sin conocerte De los que aún No han nacido Pero escucharán de ti Y sabrán lo que fue tu voz En nombre de todos ellos Yo te impongo Hermano La condecoración Que el libertador del Perú Estableció para los más grandes Que no están solamente En la política Que no están solamente En la escritura Que están en la estética Pero también En la bondad De la relación humana Y diaria Con todos En el Congreso de la República También se le hizo Un reconocimiento Por todo lo alto Y ni siquiera Muerto Se queda quieto Así Hizo bailar A la gente El espíritu vivo Del sambo cabero Y ni siquiera Gracias.